Expreso en el mismo sentido, me parece que este ejercicio democrático que permite por primera vez en Quintana Roo explorar candidaturas comunes entre los diferentes partidos políticos, tiene que discutirse mucho más de fondo. Tuviéramos que ir a un debate mucho más profundo en comisiones que nos permita no andar con las carreras en las que hoy estamos. Máxime, que ya estamos sobre los tiempos y que aún aprobándolo como está, que en lo particular también tengo observaciones de redacción, de forma, de tiempos, nos permitiría ir a un debate profundo. Yo aquí le pediría a la comisión, le pediría a la bancada de Morena, que son la mayoría en este congreso, que es importante que lo debatamos, que lo discutamos y que evitemos planchas innecesarias cuando podemos construir una muy buena ley secundaria, que de secundaria solo tiene el nombre, es prioritaria para Quintana Roo. En ese sentido, yo le solicito a la presidencia, a mis compañeras y compañeros diputados, a los integrantes de la comisión, que la regresemos al trabajo de comisiones, hagamos un cuadro comparativo, discutamos a fondo y con tiempo lo importante que es esta ley y, bueno, vayamos preparándola para los siguientes procesos electorales. Es cuanto.